El sector estaba esperando reencontrarse, esto es lo que ha pasado durante estos tres días aquí y podemos decir y ya afirmar concretamente que esta edición del SIL ha sido un gran éxito. Con más de 12.000 asistentes de los cinco continentes. ¡Gracias! Casi 90 actividades relacionadas con el Congreso, relacionadas con la innovación ligada a la logística. Pero no solo la innovación, sino también la sostenibilidad, no solo económica, sino también la sostenibilidad medioambiental. El Salón de la Logística ha demostrado ser una marca muy potente gracias a los expositores, a los patrocinadores, a los medios de comunicación, a todos los colaboradores y básicamente a todo el sector que hace posible que una cita tan importante como el Salón de la Logística tenga que hacerse todos los años. ¡Gracias! 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 Esto es lo que hemos visto durante estos tres días de gran éxito del SIL 2022. Lo que queremos hacer es anunciar e invitar a todo el mundo a que nos veamos de nuevo en el SIL 2023.